¡Hola Pokeros y Pokeras! ¿Cómo están? Estamos aquí jugando al Tumbleguis y bueno, bueno, hoy seremos este personaje de soldadito y vamos a ir a la partida ahora. Bueno, nos tocó la nieve. Así que vamos allá. Vamos a ver si le pasamos. Esperamos que sí. A ver, vamos a un ladito. Viene ahí. Cuidado. Uff, bien, bien, bien. Vamos, vamos. Mira que hay otro soldado. Cuidado. No, pe, en mi cara todavía. Cuidado. Uff, viene ahí. Corre, corre, corre. Cuidado. Y cuidado. Bien, 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 bien. Vamos. Viene ahí. No. Y tiene que caer ahí abajo, ¿no? Todavía tiempo, vamos, vamos. Todavía una oportunidad más. Y, bien. Uff, menos mal, ¿eh? A ver. Ya hay problemas, ¿eh? Qué penita. F, 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 F. Ok, ok, ok. Vamos, vamos. Quiero llegar hasta la final. Así que vamos. Este es su entrenamiento de mi personaje, ya. Usted debe saber cómo entrenar. Mira, qué fácil. Tómala. ¿Qué es? ¿Qué les dije? Su entrenamiento es... Cuidado que te mueras. No, no, no. A este soldado. Ahí está. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. Bien ahí. No, no. Ibas bien, ibas bien. No, 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 te me caigas. Llegas. Corre. No. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que golpearte ahí. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Hay más oportunidades. ¿Qué es esto? Un ratito, por favor. A ver. Acá. ¿Y esto qué es? Ok. Me lo pongo. Así que... Bueno, gente, nos tocó el tronquito, el mapa del tronquito. Vamos a ver, a ver. Vamos al lado. Este ya es un instrumento de entrenamiento, ¿eh? Tú aguantas acá. Vamos. Vamos. Corre, corre, corre. Ahí está bien. Ahora sí. Vamos allá. Parte, parte. Bien, bien. Ya está. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos al ladito. Y... Ya, salta. Vamos, bien, bien. A ver, a ver, a ver un rato. Salta. Ahí está. Corre, corre. Sí, GG. Obvio. Ok, ya estamos ganando, ¿eh? GG para nosotros también. Está atado feliz y mirando, está malada. Bien, 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 bien. Excelente. Uy, se cayó un conejo, ¿eh? FP. Se acabó. A ver, a ver. ¿Quién se fue? Adiós, adiós, adiós. FP por el problema. Qué peligro. El ninja sus es su nombre. Bueno, señores. Estamos aquí en este mapa, ¿eh? Vamos a ver. Sí, lo pasamos. Que obviamente sí quiero. Eso llega a la final. Por favor. Bien, bien, bien. Vamos. Ya, todos se ven ahí. Todos se ven ahí. Mira el otro más maler este. Cuidado. Está bien. Salta. Bien. Hay que estar bien seguros. Vamos aquí. Vaya, excelente. Y viene ahí. Viene ahí. Se cayó el azul. Apárate. Bien. Llega, llegas. Apárate. Ya, normal, normal. Se lo hacemos. Cuidado con la bola. Ahí está. Rápido, rápido, rápido. Uf, uf, uf. No, 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 no. Llega, corre, corre. Llega, llegas. Bien. A la final nos vamos otra vez. Qué penita, por lo demás. No llegaron, ¿eh? Uf, ahora qué mapa, ¿eh? Qué mapa nos va a dar este juego. Sí, señores. El mapa es la piscina. Así que... Vamos allá. Solado. Vamos a ver si sabes nadar, ¿eh? Estoy mal. No, no. ¿Qué hice? Bueno, comenzamos mal, pero... Puedo terminar bien, ¿eh? Activamos nuestros modos hacks. Vamos, hoy ya soy hacker, ¿eh? Soy hacker. Ta. Toma la... ¿Qué le dije, señores? Soy hacker, ¿eh? No, vaya. Rayos ahí. Vamos. Uf, casi. No, con permiso. Bueno, F. A ver, ¿quién ganó? Vamos a ver. Y el ganador es el plátano. Kimchi. Señores, el plátano sabe nadar más que yo, ¿eh? Felicidades, plátano. Tranquilo, tranquilo. Soledadito. Ok. Corre para terminar. Vamos a correr veloces, ¿eh? Últimos, pero estando primeros. Vamos. Bien. Uy, no. Parte, parte, parte. Soldado, soldado. Por favor. No. Ay, ay, ay. Pobre soldado. Vamos. Sí podemos, sí podemos. Bien, bien, bien. Ya estamos entre... Entre, no sé, entre los 10. ¿Qué pasa si a ver? Cuidado la pelota. Uf. Con permiso. Uh, bien, 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 bien. Bien, bien. Excelente, excelente. Ahí está. Let's go, let's go. Vamos. Está el ninja. Uh, qué penito por el ninja. No llegó. Bien, 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 señores. Adiósito a lo demás. Upa. Este mapa, uf. Después de tiempo nos vemos. Mampita. Vamos a ver. No queda acá. Mentira. Cuidado con las bombitas. Cuidado, cuidado. Cuidado, salado. No te vayas. Si no, mil pedazos te queda tu cue... Ay, ay. Oye, ay, ay. Oye, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esa? Ay, ay. No. Parte, parte, parte. Soy un mar. No, tienes una broma, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, señores. Vamos a ver si en este... En este mapa ganamos, ¿eh? Y llegamos hasta la final. Ya, vayan, vayan ustedes. Es por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí es. Vamos, cuidado, cuidado, cuidado. El salto de fe. Bien. Uf. Otro salto de fe. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Todos felices. No, 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 no. Ey. No, no, no. ¿Qué es esto? Y golpean todavía. No, 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 no. Oye, voy a ronda, ¿eh? Ya, bueno. Ay, la nieve, la nieve. A ver. Personaje soldadito. Mi personaje es un soldado llamado Ovejes. Que va a ganar esta partida. Así que vamos allá. Vamos allá. Bien. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Aparte. Ya. Vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Estamos entre los primeros. Bien, bien. Ahí está. Perfecto. Bien. Tona. Excelente. Vamos a ver los demás. Se cayó por noobs. Otro. Ahí te llega. Yo también por aquí. Con el gato. Se cayó también. Fp con el gato. No llega, creo. Dice automátoma, ¿eh? Ahí está. Adiós, adiós. Otro día nos vemos. Señores. Miren que nos salió. Un nuevo mapa, a parecer, ¿eh? Si no me equivoco. Un nuevo mapa. ¿Y ahora cómo se juega esto? Ah, ya entender. Ya entender. Sí, sí. Ya entender, gente. Ya entender. Se juega así. Ok. Todo tranquilo, a parecer. No pasa nada. No pasa nada. Uh, cuidado. Ah, ¿ganamos? A ver. Qué increíble mapa, ¿eh? Interesante. Señor, estamos aquí otra vez en la lava. Vamos a ver si ganamos en la balandia. Por favor, no golpeen. Estoy avisando ya. Si no, lo disparo. Dejame, alejo un poco. No. Cuidado. Uh, hola. Bien ahí, bien ahí. Vamos. Estamos todos tranquilos. No pasa nada, no pasa nada. Sigan, sigan, no más. Bien ahí. Estamos, estamos bien, estamos bien. Sigan, sigan. Está perfecto para mí. Opa. Bien. Por favor, dime que lo gano. Uh, te suplico. Ay, no, ahora te cago. Me quedo acá. Bien, 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 bien. Cuidado con ese. No me pegue, por favor. Te suplico, hombre. Sé bueno. No. Ahora, ¿qué hago? No. No, no. Bueno, muerto, 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 muerto. Morí por noobs. Vamos allá entonces. Ya estamos primeritos, así que hay que ganar también, ¿no? Vamos. Bien ahí. Y ya. Ya, ya, normal, normal. Tengo que ir más fácil. Uy, me golpeó. Pa' que hable, pa' que hable. La tenemos dominado, se va, pa' ya. Vamos, vamos. Vamos al redito. Cuidadito. Y cuidadito. Y ya. Perfectinho. Bien, bien, bien. Tomala. Vamos. ¿Qué tal el hombre de calabaza? ¿Qué tal papá noel? A ver, pingüina este. El esqueleto verde que, uff. F, 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 se cayó. Adiós a los demás. Viene ahí, viene ahí. Hot Wheels. Bueno, vamos a ver. Si le, si pasamos, es lo que yo quiero. Es lo que yo quiero para llegar a la final. Vamos, vamos, vamos. Tomala. Uy, está pingüino. Crea un nicho, ¿ok? El nombre del pingüino. El medio, el medio, vamos. Bien, bien, bien. Ya. Ya se lo hicimos. Toma, aguántala. Bien ahí. Bien, bien. Vamos. Ya. Vamos. Con permiso. Toma, toma, toma. Muere. Ey. Ahí está, bien. No. Uff. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. No. Ah, se muere. Cuidado. Fuera aquí. Rayos. Metamos. Uff. A las justas. No. No quiero. Ya. Bien, bien, bien. No. No. Pasa, 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 pasa. Uff. Bien. Excelente. Me asustaba, ¿eh? Nada mal. Ahora, el mapa. A ver, juego, dame el mapa. Espacio, el espacio, el espacio. Ok. Como mis ojos son de águila, veo que el medio no es, así que, esta vez no nos vamos al medio. Pero pensándolo bien, si te vas al medio, y esa de izquierda, obviamente, está más cerca, ¿no? Porque si te vas a la derecha y esa de izquierda, obviamente, bueno, ahí no sé ya, ya no sé qué hacer. Cuidado, la roca. Uff. Ahí lo voy a pensar mejor. No, no, soldado, no seas así, pe, soldado, no seas, no seas, no seas, pe, ya. Tampoco, tampoco, pe. Suelto fácil, no podías hacer esto. Oye, pe, ¿cuándo vieron un soldado en la luna? Bueno, en el espacio, mejor dicho. Me han llegado, ¿no? Uy, a ver, ¿quién es el ganador? Anderlo, ¿ok? La mujer hielo, al parecer, ¿eh? Bueno, bueno, ¿eh? Tranquilo, nosotros también, ay, tenemos que ganar. Este es un soldadito, ya vamos a ver si ponte serio, solo ponte serio. Otra vez el mapa este. Bueno. Y mientras estuve ahí pensando... ¿Dónde está mi mapa de láser? Yo también quiero ese mapa. ¿Por qué no? ¿Por qué no ponen ya? El extraño ese mapa, sinceramente. ¿Cómo es mi mapa favorito? O juego, ya, pe, no seas malo, pe. Ponga mi mapa favorito al menos, ¿no? Cuidado. Uf, viene ahí. Salta. Y salta. Bien. Vamos. Ahí está. Viene ahí. Toma, en toda tu cabeza está... Se ha golpeado. Hasta el guerrero no va a llegar, ¿eh? Su armadura muy lenta, pe. Bien. Ah, se cae. Fp. Siguiente. Uf. No llega. Y se acabó. Graciasito. Baile, baile, baile. Upla, señores, también es... Después de tiempo este mapa, ¿no? Nos aparece. Bueno, vamos a ver. Si logramos o no. Dejate más fácil. Ya, me ha pasado. Tomala. No creo que hay ninguna... Bueno, se murió el... Ah, no, nadie, nadie. Uy. Bien ahí, bien ahí. Otro mapa más fácil. Vamos allá entonces. Ay, no comenzó a sonar el celular. No, no, no. Hasta que timbra. Ay, no, Dios. ¿Ahora qué hago? Todos quedan eliminados. Uf. Ya se cayó el celular. Hasta que llamaban, ¿eh? A ver, a ver. Bueno, no sé si ustedes escucharon el... Eso sí, ¿no? No sé si lo escucharon el sonido del celular. También yo sí lo escuché. Bueno, oh, cuidado al lado. Bueno, mientras estamos acá hablando del celular que estaba timbrano. Estamos... Hamos pasado. Bien ahí, tómala. Uf. Ahí está el pavito. Tómala, pavito. Pavito insano. Bueno, a ver, bojo un poco de volumen. Listo, vamos. Upa, upa. Aparece el... El barquito. A ver, barquito. Ten cuidado, ten cuidado. Cuidado. Voy con las bombas. Que la última vez... Ya saben qué pasó, ¿no? Ya saben qué pasó la última vez. Nos mataron, ¿eh? Mucho cuidado. ¡Ay, no! Uf. Cuidado. 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 Aléjense, aléjense de mí. Fuera de aquí, bomba, fuera de aquí. ¡Ay, no! Por favor, que ya muera alguien, por Dios. ¿Cómo que van a aguantar mucho? Corre, 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 corre. No, no se acerquen a mí, no se acerquen a mí, por favor. Si no, me dan una pata y me muero. ¡Oh, momia, fuera de aquí! ¡Ay, no! Mejor me quedo acá. Por favor, tanto. ¡No! ¡Uf! Me sacrificó. ¡Uf! ¡Oh, ya! ¿Qué me quedo? Somos tres. ¡Ah! ¡Hola, momia! ¿Qué tal? ¿Te acompaño? ¿Estás solo? ¿O solo? No sé yo. Bueno, acá es un mejor lugar. Habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá ahí. Habla. Bueno, estamos los tres separados, así que... Vamos a ver quién gana, eh. Sí, que aguantan bastante esta gente. ¡Uy! Momia, por favor, no hagas tus trucos. No me golpee, estoy diciendo ya. ¡La bomba! ¡La bomba! Ya. Mira, como fuiste buena gente, yo me alejo de tu cerca. Yo no sé, eh. No hagas nada. Está el ninja, está solo. Falta que gane. Bueno, momia, que damos nosotros. Nosotros nomás. ¡Bomba! Ay, mi cara, no. Ven, momia, ven. ¡No! ¡MOMIA! ¡No! ¿Por qué? ¿Quién ganó? La momia. Bueno, bueno. Como estuvo en mi costado, tuvo suerte, así que ven, bueno, ven. Ganó la momia. Zombie momia, momia, lo que sea, entonces. Cerquita. Segundo lugar, gente. Segundo lugar. Bueno, vamos a ver si acá también pasamos. Y espero ganar a la final, por Dios. Salta, salta. Vamos al ladito. Mucha gente, pero tranquilo, tú sabes jugar. Viene ahí. Cuidado. Uf. Casi. Vamos, vamos, vamos. Este mapa ya, este mapa también es fácil. Vamos. Viene ahí. No te me vayas. Bueno, se fue. Alta el otro. Vamos a esperar. Hay que tener paciencia, también hay que tener paciencia. Vamos. Ya, ahora sí, salta. Que se baje. Este, perfecto. Y ahora que suba. Bien. No. Vaya, no me engañes. Vaya. A ver. Ya, ya. Corre, 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 corre. Uf, bien. Clasificamos, excelente. Ok, sí. Mientras vamos aquí, por favor, dame, 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 dame el láser, también te lo explico. El láser, el mapa de láser. Me escuchó, por fin. Por fin me escuchó el juego, el láser. Por fin. Ahora falta que perdemos. Y ahí me voy arriba, eh. Por fin. ¿Me has hecho una galleta? Sí, ¿no? Sí. Mala, habla. Cuidado, eh. Casi. Me choco con el otro y casi me muero. Ay, después de tiempo, mapita. Después de tiempo. Pero más feliz sería en la final, ¿no? Más bonito sería en una final, eh. Uy, cuidadito que hay gente que golpea. Cuidadito, cuidadito. Bien ahí, bien ahí. Cuidado con ese, el escleto. Cuidadito con ese escleto, eh. Muy bien, clasificamos. Bien, excelente. Uf. Uf, si yo soy el papá de este mapa más fácil para mí. Ay, qué bello un mapa, eh. Entonces, estamos aquí en la lava. Vamos, vamos. Vamos a ver si llegamos a la final. Como en el otro personaje que ganamos. Vamos a ver si con este soldado también se puede, eh. Vamos ahorita, vamos. Vamos, soldado. Vamos, vamos. Lo más... Uf. Lo más, ¿qué? Yo decir, lo más que hemos llegado fue al segundo lugar. Vamos a ver si llegamos al primero. Bueno, era para saltar. Sí, eh. Mientras estaba mirando ahí, era para saltar hace rato. Cuidadito. No. Aparte. A la pegallitita. ¿Cómo estás? Vamos así todos juntos, eh. No. Ay, no. La batería me salió. Ay, no. La batería, la batería no... Porque no. Aguántate, aguántate. 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 Aguántate.